La información básica de un cortaceto es para cualquier usuario. Este es el cortaceto de la marca Eco, una marca 100% japonesa. El modelo último que sacó esta marca se llama el HC-2020. El usuario recibe así un cartoncito, la máquina prácticamente viene armada, lista para utilizarla. Viene con su manual, que tiene algunos idiomas, y como ven la máquina viene armada. La máquina tiene un motor de dos tiempos, por lo tanto es necesario siempre hacer la mezcla de aceite con combustible. Y la recomendación siempre es utilizar una proporción de 50 partes a uno. El largo de la máquina es de 53 centímetros, el motor tiene un HP aproximadamente de potencia. Es súper versátil y como les dije al inicio, la máquina ya viene armada. Lo que tenemos que retirar es la protección de las cuchillas. El equipo puede trabajar con dos cartas, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. El equipo 100% japonés se puede trabajar en trabajos profesionales o de uso doméstico.